¡Óyeme, Coco Lagos! ¡Sí, no hay nada, ya sé chico! ¡Óyeme, óyeme, qué tal ritmo, qué tal ritmo, qué tal ritmo, óyeme! ¡Está bien, sí! Bueno muchachos, verdad que era cierto y ahora síganse divirtiendo nuevamente con el fabuloso ritmo de Coco Lagos y sus orates ¡Bravo! ¡Coco! 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 ¡Cómo me gusta Coco! ¡Ay! ¡Qué película! ¡Coco! ¡Coco! ¡Coco toca Coco! Hay un muchacho en barranco que toca muy bien la conga cuando toca la descarga todos lo llaman así, cosa buena ¡Ahí viene Coco! ¡Oye, que ahí viene Coco! ¡Ahí viene Coco! ¡Coballero pero mira tú ves! ¡Ahí viene Coco! 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 ¡Ay viene Coco! ¡Ay viene Coco! Ahí viene el coco, sabroso Ahí viene el coco ¡Fáltala! Ahí viene el coco Ahí viene el coco Ahí viene el coco ¡Fáltala! 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 ¡Fáltala!